Soy Jesús Peña Sánchez, reportero del semanario del periódico Vanguardia. Me subí durante cuatro días a una patrulla de la policía ambiental con los elementos de esta corporación. La idea es ver cómo esta gente realiza su trabajo en día con día, los reportes que atienden, contar la policía ambiental desde adentro, desde adentro de la patrulla y en todos los reportes, a toda velocidad, contar la vida de ellos en esta crónica, en este recorrido por toda la ciudad. ¿Vamos ahora mismo, comandante? Está tirando estombro. ¿En dónde? Está reportando de una prevención social. De prevención de elite. Es... ¿En qué colonia es? La fuente. Porque es que aquí pasa una señora grande, mire, y cada rato me dice, oiga, por favor, hágame el favor de tomarme porque me piqué los ojos. Dice bien lo que vamos a hacer. Por lo pronto usted va a parar la actividad. Sí, claro. ¿No va a cortar más? Claro, porque si no, no hay ningún problema. ¿A dónde fue lo que tiró? Allá, allá, donde está el montón aquí, pero lo está haciendo sin ningún tipo de permiso. No, porque el patrón es el que nos está haciendo. El patrón, nadie, nadie, ¿quién es su patrón? Pues, la señora Méndez, ¿cuál es? Pues, su patrón, señora Méndez, es de basura. Esto ya nos encargamos nosotros. Muchas gracias por apoyarnos. Vale, vale, estamos. ¿Y esto no debería estar aquí, o cómo? No. No, puede ser. No, por tanto. Yo creo que le paramos la actividad, la poda. ¿Y no puede hablar? Un segundito. ¿Qué? No se puede. Bueno, está bien. Cualquier cosa que lo vean ahí. Ok. ¿Dónde? En ecología. Hay en ecología que... Ahorita el inspector le va a dar un citatorio para ecología. ¿Qué tiraron? Ramas. Han estado haciendo labores de poda. Pero no muestran los permisos, por lo que estamos indicando que tiene que parar la actividad. ¿Tienen ellos que recoger la basura y retiraron y llevarla? La van a recoger y ahorita las vamos a acompañar a que lo depositen en el relleno sanitario. Ay, el vecino. ¿Qué le dijo el vecino? El vecino de aquí del domicilio me pidió los teléfonos para comunicarse con nosotros, ya que va a ser varios reportes que necesitan hacer porque vienen y tiran aquí mucho la escombra en este lugar. Sí, aquí la gente viene y a veces se echa escombro. Ya si los encantados en flagrancia, pues ya los remitimos al juez municipal. Sí, la multitud de las más caras. Vamos a escoltar la camioneta que deposita los residuos en el lugar correcto. Vamos a ver lo de un águila. ¿Qué es un águila? A ver qué pasó con el águila que entregamos ayer. Es un águila que está lesionada de un ala. Vamos a verificar ahorita cómo está el estado de salud. Ah, ya leí el ala. ¿La está quebrada? Sí. ¿Sí, verdad? Hace mucho tiempo. Vamos a poder llegar. ¿Qué la va a pasar, no? Pues, aquí se ve que es that way. No, pero no. No, no, no. Dijo que había tejado en un cara a cara, está aquí al lado del ala, lleva una fractura vieja. Estaba en cautiverio. Aquí tengo, ahorita le mando la foto, este, le mando a ti si quieres, una foto de la línea con pifuel. Por eso no. ¿A dónde vamos ahorita? Vamos a un reporte de que en un domicilio le están atirando bolsas con heces fecales. Ahí vamos a checar quién se la está aventando y o quién es el responsable. Una vecina, otra vecina. Una vecina, otra vecina. Una vecina, otra vecina, otra vecina, otra vecina. Mira, yo tengo mi bote. Mira, se lo voy a mostrar. No está funcionando. Mira. Rubí. ¿Estás? ¿Estás cámaras? ¿Cuánto? Que no está funcionando, mira, está totalmente seco de ahí. ¿Quién sabe quién sería? Eso sí, ya no sé. No me puedo meter por otras gentes. No me puedo meter por otras gentes. El baño. Bueno, ya traigo al baño, ¿verdad? Está limpio. Está limpio el baño. Somos viejitos. Sí, pero mire. Están haciendo ahí un desastre. Sí, pero usted lo vio. Usted llegó. Y llegaron ustedes. Se les rinde la oportunidad de entrar. Estábamos platicando nada más. No, muy bien. ¿Cuánto se sigue así entonces? Entonces ya no voy a recibir otra que. Estábamos platicando. No, ¿y por qué? Y si la recibes, pues no es... Estamos llorando. Porque somos cinco yugos. Yo creo que era una curiosidad. Llega casi cinco y seis. Llega casi cinco yugos. Mire, estamos oyendo música y estamos llorando. Usted vio cómo estábamos. Ok. Claro, tomándonos un tequilita y esto. Ya ve usted que ahora está en las redes sociales Y celulares y que cualquier trae celular Entonces aquí dice Que usted hace, pero nosotros no lo vimos No es infragante Pero si alguna persona lo encuentra O lo checa, o le temo un video donde usted tira Entonces sí está Porque entonces ya vendría una multa directa contra usted Yo nomás le estoy diciendo que tengan precaución Ya vimos que no tiene agua en su baño Ya traten de Son tres, cuatro personas Sí, vi que tienen agua Tienen ahí garrafones Tienen ahí garrafones de agua y todo Alguna vez no tendrán agua Se les acabará y van a tratar de hacer eso No lo hagan ¿Qué está haciendo? Está comiendo al gato ¿Este que está parado aquí blanco? No, el que está, no es otra Ya se fue, va No, ahí está, empiezo Está donde les despejo ¿Dónde está Charline? Yo tampoco lo veo Ahí está más, más para adelante Es que el blanco está Déjame, me meto aquí De este lado la troca Aquí estoy ¿Dónde está? Ajá, chico No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es que el blanco está Ya se fue La gente Es lo malo que la gente no No esteriliza las nascotas La gente no esteriliza, por eso vemos Muchos perros en situación de calle Yo creo que en cualquier Colonia que vamos Al menos yo creo que Por calle, mínimo unos 10 perros callejeros Hay Falta conciencia De las personas en esterilizar Sus mascotas Para evitar el problema de los perros Perros callejeros ¿Y si usted que el último Terminan por Como lo que acabamos de ver Un perro devorando El cadáver de un gato